Una nación, familia y persona, que permanece y se levanta con victoria, es aquella que ha puesto al Señor como su confianza. Dios te mostrará que todas las victorias que has logrado son un regalo del cielo, ahora y siempre. El Salmo 20, versículos 7 y 8, la nueva traducción viviente dice Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esas naciones se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Muchas naciones, personas o familias buscan cosas en las que puedan jactarse, cosas en las que estar confiados, su talento, su prestigio social, su riqueza, su cultura, su habilidad. Pero este Salmo nos dice que esas naciones se derrumbarán y caerán, porque han decidido poner su confianza en cualquier otra cosa que no sea el Señor. Las familias, naciones y personas que deciden quitar a Dios de sus vidas quedan a la deriva en cuanto a su protección. No porque Él quiera dejar de cuidarlos, sino porque ellos mismos se corren de su cobertura. Van a intentar de muchas formas vivir mejor, ser felices, progresar, alcanzar sus metas. Pero una vida sin Dios es una vida de vacío y desesperanza. Solo Dios es inconmovible, inmutable, eterno y todopoderoso. Su mano no se compara con nada en este mundo. Él nos llama una y otra vez a escuchar su voz, que nos guía a sendas de plenitud. Hagamos esta oración. Padre Dios, solo en ti pondré mi confianza. Otros confían en sus riquezas o conocimientos. Pero yo declaro con humildad que mi bendición completa es un regalo del cielo. Solo en ti confío, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén.